Se registró un fenómeno bastante raro en Nueva Esperanza, algo que, bueno, semeja un tornado, pero para qué hablar nosotros si podemos preguntarle a Juan. Juan, contanos un poco, no sé si llegaste a observar las imágenes de esto que ocurría en Nueva Esperanza, ¿qué fenómeno es este? Bien, buen día para usted y para toda la audiencia. Sí, tuve la oportunidad de visualizar por redes sociales y también por grupos de WhatsApp el fenómeno meteorológico que sí, observando el video, se puede afirmar que es un tornado, ¿verdad? Viéndolo así, digamos, a simple vista, ¿verdad? Tiene las características, tiene la forma, ¿verdad? Ahora bien, nosotros desde aquí no podemos confirmar que exactamente se produjo en ese lugar, ¿verdad? Claro. Pero no podemos descartar. ¿Por qué te digo eso? Eso porque yo personalmente entré esta mañana, ¿verdad?, aquí en el turno y estuve observando las herramientas que disponemos aquí, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, estábamos con pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas en esa zona del país, ¿verdad? Todo lo que sería Canindeyu, estábamos inclusive con aviso meteorológico, ¿verdad? Entonces, no descartamos que se pudo haber dado el fenómeno, ¿verdad?, inclusive en una escala de F1, que es una escala que se utiliza para, digamos, clasificar la intensidad del tornado en este caso, ¿verdad? Para poder confirmar, uno, nosotros necesitamos, digamos, una estación meteorológica in situ donde se haga una observación en el lugar, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos, en esa zona al menos no tenemos una estación meteorológica, hay una estación que está en la ciudad de Salto del Guairá, ahí sí, ¿verdad?, pero Nueva Esperanza creo que queda ahí el límite con el norte de Alto Paraná, entonces, como te digo, no podemos descartar que se haya dado el fenómeno. Correcto. ¿Hay algún corredor de tornados en nuestro país, así como ocurre en otros lugares, Juan? Sí, así mismo, todo lo que sería, digamos, el centro norte argentino, gran parte de Paraguay, inclusive centro sur de Brasil, digamos, es una área, digamos, una área extensa donde este fenómeno fácilmente puede ser, digamos, probable que se produzca, ¿verdad? O sea, no se descarta en toda esa área que ese fenómeno se produzca, ¿verdad? Claro, ¿y de alguna forma tiene que ver la mano del hombre con estos fenómenos? Y bueno, podría repercutir, ¿verdad?, pero para eso se tienen que, digamos, hacer ciertos estudios, digamos, por varios años, ver cómo incide, digamos, la parte antropológica, ¿verdad?, a ver cómo el hombre repercute ante estos tipos de fenómenos, ¿verdad? Pero sí, no, 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 como te digo, volviendo al tema, no podríamos descartar que se haya dado en ese lugar, ¿verdad? Pero sí, viendo el video, se puede afirmar que es un tornado. Correcto, Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy amable. Correcto, Juan, te agradecemos tu tiempo, muy amable.